Espera que la cuelga Colombato, balón al área, se pasea. ¡Bastón gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡Del Real Oviedo! ¡Morja! ¡El Tigre! ¡Bastón! ¡A 5 para el final! ¡Sufríamos, sufrimos! ¡Ya apareció el killer! ¡Apareció el pichichi de Oviedo! ¡Jugaba el conjunto azul! ¡La abrió Moyano para Colombato! ¡La puso con la azul del redondo de Ucacha! ¡El balón se quedó muerto! ¡Remató con la derecha! ¡El killer! ¡Que no llora! ¡Qué factura! ¡La puso bastón! ¡La marcó bastón! ¡Cuatro para el final en Anduba! ¡Marcó el tigre! ¡Mirandés uno! ¡Oviedo otro!